Pero lo único que sé es que estamos de vuelta acá, vamos a jugarnos un partidito de eliminatorias. ¿Qué es eso? La PES 2020 My Club. No, no My Club, Master League. ¿Y que puedes jugar a eliminatoria? Claro. ¡Wow! ¿Por qué no estamos hecho a eso? Porque es de uno, pues, nada que ver. Es Master League. Yo voy a jugar co-ad con eso, güey. Claro, sería bacán. Pero no, o sea, ¿se puede jugar co-ad? Tienes que estar en mi jato, pues, güey. Nada que ver. Es como Tata. Claro. Cartagena, Tapia, puta. O sea, este equipo que tengo es el Dream Team, güey. Cuevita. ¿Qué es esa guía que ha puesto en Instagram? ¿Qué es esa guía que ha puesto en Instagram? Oh, eso es un juego que me llegó. ¿Qué es esa guía que ha puesto en Instagram, güey? Oh, fuck, güey. ¿De... Camen Rider? ¿Cómo se llama? ¿Eso te acuerdas? El... Puta, no me acuerdo de cómo se llamaba en español, güey. ¿Mask Rider? No sé, güey. No sé, es como si habías hablado en inglés, güey, güey. Ah, es un tipo de juego de Power Rangers. ¿Por qué Viena en Instagram? ¿Porque Tama Fanatic? ¿Y tú te acuerdas de mi carrera de DJ? Tu carrera de DJ va a ir a ver, amigo. Mi carrera de DJ es un pollo. Yo te respetaría más si fueras un DJ, pero... Si te pones un disfraz de oso... Y tienes un... Así como Death Pop, voy a poner mi cabecita de oso. Claro, DJ Bimbo, y ya. Con las orejitas. Pero... ¿Cómo puedo ser DJ Bimbo? Porque DJ Bimbo es guay. Es un... Un... Un bimbo marrón, pues. Puede ser... Toast. Un... Toast Bimbo. Uh, hablando de... Hablando de... De Cholo Color de Puerta. Aquí tengo... Están cantando el himno nacional ahora mismo. Es Cholo Color de Puerta, güey. Ay, ay, ay. Estaba viendo Foxport Perú hoy. Y estaban diciendo que... Sí van a hacer sorteo para las eliminatorias, entonces. Pero... Porque supuestamente íbamos a jugar con el calendario pasado. Que hubiera sido en realidad bien, yo creo, ¿no? Pero... No, van a sortearlo. No, pero si me pongo a pensar bien... Está bien, en realidad. El calendario pasado ha estado... Ha estado bien. Dios, pero... Dime una cosa. ¿Sigue siendo... Un desocupado que gane el sueldo mínimo? ¿Cómo se llama ese weón? El youtuber ese. ¿Cómo se llama ese weón? No, ese tipo es el máximo weón. Sus ediciones son increíbles. Lo que más me gusta del PES 2020 es que no está Rui Díaz. No tengo que jugar con un desnutrido tuberculoso en la parte... No tengo que seleccionarlo. ¿Qué es lo que más me gusta del PES 2020 es que no tiene MLS? ¿Por qué PES no tiene MLS? ¿Por qué PES no tiene MLS? ¿Por qué PES no tiene MLS? Porque PES es un equipo... Es un juego de fútbol que se respeta y... No tiene esos equipos que son puros leñadores... Leñadores canadienses, difumados en jamaiquinos... Y Mara Salvatruchas, ¿no? O sea, es un... Y dice... Jugando a falseras. Chucha, me lo bajé. Salvatruchas. A metir a jugadores. Pero de verdad, ¿cuál es el punto de jugar con esa liga de porquería? O sea, I mean, yo... Voy a empezar a ser fanático del MLS cuando Miami tenga su equipo la temporada que viene. Pero... Antes de eso, no. ¿Y el equipo de Miami? Supuestamente la temporada 2020 ya va a empezar el Inter Miami FC. No, ya sí, ya empieza. Porque ya tiene equipo. Aquí van a poner a Iván con otro equipo. Puede ser que damos un conocido de high school, güa. Sí, Pipe, ahí... Puta, a Pipe, pómelo en mi equipo, brother, siempre. Pómelo, pómelo siempre, hermano. ¿Y te acuerdas, Juan? Cuando hace el review de todos los jugadores, Trauco. Lo que me gustó más de Trauco fue que lesionó un ecuatoriano... Ese tipo de jugadores, dámelo siempre, hermano. Hijo de puta, ese hueón, güa. Ese hueón piensa mucho como nosotros, güa. Sí, hueón. Es como que es... Tendríamos que hacer un video todos juntos. Un podcast ahí... Jugando PES. Y con los jugadores, dámelo siempre, hermano. Todo porque le sentó un poquín ecuatoriano. Güa, pero Trauco lo sentó ese hueón que le cagó la carrera casi. No sé si te acuerdas. Como fucking... El chino de mierda este de los Sperms. No, puta, ese chino es un hijo de puta. Ojalá que venga Mourinho y ya lo ponga en su sitio a comer banca. A comer banca. A comer banca. Va a tener que ir a jugar... Que lo venda a la liga china, where he belongs. Ja, 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 ja. Ta madre. No es lo más que votaron al... 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 Al poach. Al poach? Botaron al... Al poach. Guaón, como lo van a haber votado al poach, güaón. El poach es lo máximo, güaón. Javi, porque ama... Ama Mourillo Fanatic, ¿qué te digo eso? Pero, bueno, un... Mourillo Fanatic? Mourillo? Mourillo. José... José Murillo. Evo es colombiano? Ja, ja, ja. Evo es colombiano. Bueno, pero ese... El youtuber ese es bien racista, abon. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Le dijo a los ecuatorianos monos. Ja, ja, ja. Ah, sí, con los colombianos no le dicen los cocaleros. Ja, ja, ja. 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 ¿Por qué crees que el bop no habla con su voz? Porque sabe que, puta... Que le puede meter su chiquita. Cuando hablas con el bop no te bloquea. ¿Cómo? Cuando hablas con el bop, ¿entonces no te bloquean el video? Eh, yo creo que no. ¿Qué le va a hacer? Loquendo. Ese es un programa que se llama Loquendo. Que le va a hacer, abon. Ese tipo de juego de la traducción. Ja, ja. Lo mejor es que lesionó a un negro. Ja, ja, ja. Sí. Pero ese hueón es Fnatic Cueva, Fnatic. Pero es que... No, hueón. Cuevita, en su mejor momento, no existe jugador como él. No... No hay, de verdad, hueón. No, pero es que Cueva, hueón, era muy bueno. Hueón tiene mucha gambeta. Era muy pensado. No, tenía. Ya, ese Cueva ya no existe. Ya fue, ya. Yo sigo freyendo en Cueva. ¿Free Cueva? Free Cueva. No, ya quiero que Free Cueva, que lo... Le hagan free de su contrato, que lo suelten para que venga a jugar a la Copa Perú, hueón. No, venía a la MLS, hueón. Que para que venga a jugar al UTC Cajamarca, ya. Yo ahora me voy a jugar jugando en el Miami O.C. Puta, ¿te imaginas, hueón? Me compro mi camiseta de Cueva. Que le den la 10. La Rack tiene que dar la 10. Jajajaja. Que basura, man. Bueno, puta, que increíble, hueón. Está que me cae de risa, pero... ¿Qué cosa? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el equipo de Miami? Inter Miami. ¿Por qué, ah? Inter Miami. Ajá. Internacional Miami Club de Fútbol. En español, así como lo escuchas. ¿Por qué, ah? El logo son dos flamengos. Un círculo negro con los flamengos rosados y no sé qué. Te voy a leer, te voy a leer los, de la gente que está. George Acosta. Mi primo. Midfielder. Luis Arcudo. Midfielder. Julián Carranza. Forward. El Puma. Jay Chapman. No. Jerome. Yes, a word. Alfa. Alfa. ¿Sólo es el que se llama Jerome? Claro. Ese va a ser el más atlético del equipo. Solamente con que se llame Jerome, debe tenerlo en mi casa. Jajajaja. Jajajaja. Eh, Grant Lillard. Debe ser el premio de... De Lillard. De los 3rd Blazers. Jajajaja. De... Christian... Macau... Macau... ¿Maclauski? ¿Qué contrae a tu madre? ¿Por qué frena? Hijo de puta. Me haces jolgar. Es de muchas madres. Juan, ¿sabes qué es lo que veo cuando me lees a ese equipo? Puros leñadores. Pumos puros... Puros salvatrucha. Jajajaja. Ballkeeper. Lee... Ningguyen. Midfielder. David Norman Jr. Midfielder. Matías Pellegrini. Midfielder. Yo lo conozco ese hueón. Es de argentino. Es de argentino. Sí lo conozco. Alba Powell. Defender. Ben Sweat. Defender. Víctor Ulloa. Infielder. Bueno. ¿Nos van a hacer pinta con este equipo? No, pero es que acuérdate que todavía tiene que llegar enero para que consigan a su jugador estrella. Pues hueón. ¿Con los jugadores blancos? ¿Las bolas blancas? ¿Con los jugadores blancos? Sí, hueón. Puros leñadores. Puros salvatruchas, ¿no? El único chico que me respeto por ese equipo. Es Jerome. Bueno, Jerome y Kevin Acosta. No sé cómo se llaman, pero... Me compro esa... Clark Acosta. Me compro esa camiseta. Sí, claro. Sí tiene apellido. Claro, mi apellido. Ya, el hueón tiene que modificarla, puta. Se pone la once a... Cavernícola que ha jugado... Tiene la selección jugando como siete años y nunca ha salido de Perú. Cavernícola Corso. Es increíble, de verdad. Este hueón, yo lo veo correr y me da cólera, hueón. ¿Por qué corre con un mongolito? Corre con la joroba en alto. Pero, o sea, sin huevadas, el partido pasado puso huevos, hueón. Sí, pero tú nos diste cuenta que había tremendos fallos en esa defensa cuando... Era una cagada, hueón. Esa defensa no se entendía. Cuando salía uno, dejaba un hueco en el medio. O sea, no se cubrían las espaldas. Pero, ¿sabes qué? Tenía Corso a defender y en vez del fucking el Santamaría o quien sea que está ahí cubriendo el espacio, también salía. Entonces los dos estúpidos estaban adelante. Una cagada. Y cuando hizo su cagada esa de que puso Zambrano con Corso, su hueón no se entiende en nada, hueón. Son todos unos analfabetos del fútbol, hueón. Maldito... Maldito Corso, hueón. I mean, lo único que... Lo único que cagó fue cuando... Cuando se bajó un colombiano. Porque estaba un hueco todo. Fucking Corso. Y en el hueco, hueón, Perú jugó con una Colombia cargona. Sí, Colombia... Colombia no, no estuvieron finos, hueón. No estuvieron finos. No estaban los titulares. No estaba James. No estaba James. James. No estaba Lebrón. No estaba Lebrón. James. ¿Te acuerdas de James, de Chimbote? Obvio, el hueón de James. Lo pusiste en su sitio, ese hueón. No me acuerdo, hueón. Le dijiste que his hometown smell like shit. Le dijiste... ¿Chimbote? Ah, yo estaba en Chimbote. Huele a mierda. El hueón fucking falta de respeto, hueón. Este concha de su madre me cago. Me cago este concha de su madre, me botó. De Miami, de Miami traffic. El hueón me botó. No, o sea, hueón se puso, quiso hacer derecha. Y yo tenía que hacer izquierda y tuve que hacer derecha a propósito, ¿verdad? Joder, puto. Uy. Eso es lo que pasa cuando vives en un lugar lleno de... De balsero, de salvatruchas. Veimos que en un lugar lleno de balseros, fuck y salvatruchas. Hueón, sabes, yo hoy saliendo de la universidad, hueón, estaba en la turnpike y un hueón se quería meter y no le dio pase, ¿no? Y agarra el tipo y le saca el dedo del medio y se fue para... Y salió en la primera salida, hueón. Pregate. Sí, hueón. Son las cosas que... Puta, Brasil ya me está ganando, hueón. ¿Qué es esto? Estoy en el matute. Tengo que poner huevos. Inter Miami Estadio. Dice que van a jugar en... ¿En dónde? En fucking Hard Lock Estadio. No, estás loco. ¿Qué van a jugar ahí? ¿Han dicho eso? Claro, que... ¿Dónde lo quieren jugar? No. Tú hablas mierda, hueón. Tienen otro estadio. Ese es el Hard Lock Estadio, estúpida. ¿Estás seguro? ¿Te consta? ¿O estás hablando mierda? Claro que me consta, estúpido. Ese es el Hard Lock Estadio. Está elegante, entonces, hueón. El Hard Rock Estadio es... Ay, miren, es una mierda. No, vamos a... No, no Hard Rock. No me pinga. Hard Lock. Ah, ok, ok, ok. Yo estaba pensando en el Hard Rock. No, Hard Lock Estadio. Ok, ok. Lo que lo he modificado. O sea, yo tengo construcción. ¿Como el carro de Nicolás? Está modificación. Tú sabes, hueón, que este hueón se encont... Se... Te dice la maestra. ¡Mucha, su madre! ¿Te metiste? Te dice la maestra. Agarré, me comí todo el tráfico. Y fui de frente y hice una uretra. Y cagué a todos estos hueones. Es la maestra. ¿Tú sabes cuántas veces yo me meto por la línea de... Donde los carros tienen que estar parqueados? Por la línea de emergencia. Yo lo he hecho muchas veces, mi amigo. No folks given? No folks given. Bueno, tú sabes que ese hueón de Nicolás fue a... Una buena de high school que se llama Cristel. Fue a Japón o donde vive él, a New Zealand, ¿no? El hueón se tomó una foto con ella y le mandó un mensaje porque se tomó una foto con él. Le dijo, ¡guau! Y le metiste la tulita. ¡Uf! ¡Súper fine hueón! ¡Colombian! ¡Ya, Colombian! ¡Ya! Pero, clearly... ¿Me cachó? Según él, pero tú sabes, no sé. A ver, mándame una foto. A ver para ver si la conozco. Ok, pero bueno, ahorita no porque estoy en medio juego. ¿Estás haciendo partidos reñidos en la eliminatoria? Estoy en partidos... Todos los partidos de la eliminatoria son reñidos, acuérdate. Acuérdate que la eliminatoria se me cae más fuerte. O sea, hablando en serio, sí. Hablando en serio, yo tengo fe de que vamos a quedar séptimo lugar, más o menos. Yo no creo. Nos pasa Venezuela y nos pasa Ecuador. Nos pasa Ecuador, nos pasa Venezuela, nos pasa Paraguay. No, Paraguay, por alguna razón no... Yo creo que todavía le pasamos a Paraguay. A Paraguay y a Chile. Pero, Ecuador y Venezuela yo creo que nos van a... No sé, güey. Yo solo sé que Perú no... No, no, no. No, no, no. Y Garria, Japón, es con esos inventos de Gareca. No, güey. No, güey. Los equipos se han reforzado este año, güey. Y Argentina está looking fine. Argentina está... Con Lautaro, güey. Getting back to their own ways. Argentina, finally. No está jugando con este... Con todos los... Con todos los viejos. El club de amigos. Quitaron al tuberculoso de Agüero y crucieron a Lautaro, que es un güey verdadero. Sí. No, bueno, pues aparte de eso, fíjate a toda la gente que han sacado. El único que queda es Messi y Agüero. Sí, pues, güey. Quitaron a los cojos de Biblia, al Pocho Labési, que era el que hacía, a los asados, al Macherano. Que puta, que jugaba... Que ya, ya no puede, pues, güey, ya no puede jugar ese nivel. Otamendi. Bueno, Otamendi sigue. Pero Otamendi no es tan viejo tampoco. Sosí ahí. Está bon, no tengo banca. ¿Qué es esto, güey? De verdad que no tengo banca, güey. Puros cojos. Bueno, la ceba de X. Weird está fine as fuck. ¿Quién? La ceba de X. Weird. Anda... Ah. Anda, está, güey. Yo no sigo aquí Instagram. Nada que ver. La buena es súper normal, güey. No sé qué hablas. No sé qué hablas. ¿Qué hablas? La buena es bien. La buena es súper normal. Wow. El huevón fucking delusional as fuck. Ando con bongo. ¿Qué hablas? Porque tú no es malo. No significa que no es malo. Pero así no te gustan. Tienes flaca. Así no te gustan a ti. Es malo. Es malo. No. Pero le imagino esa huevona... ¿En cuatro? Sí. ¿En cuatro? ¿El huevón se les imagina en all fours? Es malo, güey. Wow. Sí. Vamos, vamos, muchachos. Oreja. Oreja. Sí. Acá. Acá viene... Peligro. Ya. No ponen huevos. Puta madre. No ponen huevos, güey. ¿Qué es esto? Fue jugando equipo de cojos. ¿Tú has visto el video que pone ese huevón que se llama pelea de mancos? Cuando Yulinho se peleó con Eddie Fleshman. No. Es muy gracioso, güey. Busca esa huevón. Pelea de mancos. 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 ¿Y qué sabes de Philip? De Philip Butters. Nada. Desde que fue fue exitosa. Él estaba haciendo su propia tele en su jato. ¿En su jato? Sí. Era. ¿Cómo decías? ¿Clandestino? ¿Clandestino estudio? TV. Philip Butters. Online. PBO. Una cosa así. Era online. Era streaming online en YouTube. Qué cagado. ¿Cómo ese tipo no lo pueden tener en la televisión o en la radio? Yo no entiendo eso. Yo me tengo un tipo de programa. El canal se llama Willax. Yo lo vi en Perú cuando estuve. Pero lo quitaron desde 2 a la mañana. Que va a ser el escudo. Su propio weón. Pero tiene auspiciadores como mierda. Ah, sí. Ah. Tiene su. Es. El weón crea como su propio canal. Él. Tiene su streaming. Y tiene auspiciadores. El weón dice. Ok. Ahora. Hora de comercial. Y sale. Fucking cemento no sé qué pinta. Eh. Funerario no sé qué pinta. Tiene esos auspiciadores weón. Qué elegante. Ese sabón es un. Miren. Porque el weón lo sacaron de la escritosa. Y el weón puso su weón en su pato. Y tiene el weón sonpiciadores. What an entrepreneur. Y llega. Y llega a los invitados. Tiene invitados. El weón en el congreso. Y weón así. Wow. El weón no es posible. Porque el weón. El weón puede. Pero el weón tiene. Tiene conocimiento. El weón lo basurió a my boy. Eddie Fletchman. Bien bacán. Y viste cuando el weón. Eh. Unloqueó a Pagani. Jajajaja. 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 Me estoy. Ya he de risa. Jajajaja. Pagani. Unloque. Jajajaja. Jajajaja. Salió un sonidito. Salió un tonito. Que bacán. Pagani. Unloque. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. Ese weón es muy ingenioso weón. Es muy bueno. Es lo máximo. Puta. Pero viste que uno de los finales es este... Liberman. Jajaja. Jajajaja. Está loqueado los weón. Es muy bacán porque sale ten 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 ten. Y sale un weón. So». Un weón. Los weones qué táстран. Par coge. El weón en loqueados. Jajajaja. 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 Bueno los tiene a todos. Los tiene hasta el weon de al Mexicano de EXPN. Y muy bacán porque tiene Los sitios de pelea y está No entiendo eso ¿Por qué? Y sale llorito Y golpeado Que elegante Que elegante Se va muy bacán Puros cojos acá ¿Qué es esto? No le puedo ganar a Brasil ¿Cómo le vas a ganar a Brasil? No, me han ganado con las justas 1 a 0 ¿Cómo te dejas perder? Porque estoy perdido en el tiempo Gol Al minuto 92 Gol de la oreja Gol del auchero Que bacán ¿Sus goles laucheros? Sus goles laucheros Que bacán La última jugada Un tiro libre Paolo Y la oreja metió la pierna Ahí se metió Bueno, ya lo vas a ver Todo esto está en YouTube Con tu voz Puta, que se acaba el partido Ya se acabó Que bacán Puta, que se acaba el partido ya Se acabó, que bacán Unlock Pagani I'm like What the fuck No entendía lo que estaba pasando Lo han bloqueo a Pagani Lo han bloqueo a Pagani Es muy elegante Y bueno Vamos a ver Vamos a analizar resultados 1 a 1 Perú Brasil En Lima ¿Es posible o no? Claro Si es posible Si es posible Ok Colombia le ganó a Venezuela 1 a 0 De visita Posible Argentina le ganó a Ecuador De visita Posible Uruguay le ganó a Paraguay De visita Posible Y Chile le ganó a 3 a 0 A Bolivia Toma ¿En Chile le ganó a Bolivia? ¿En Bolivia? No En Chile 3 a 0 Le metieron 3 pepas Mira esta tabla Esta fecha ¿Cuántos partidos jugados? Con 7 O 8 partidos jugados Casi a mitad Uruguay primero Con 19 puntos Colombia segundo 18 puntos Perú tercero Con 16 puntos Totalmente Totalmente Ilógico Solo porque yo lo estoy jugando Es más No sé que es más ilógico Que esté Tercero Por Porque Porque tú lo estés jugando O porque sí O sea así En la vida real Porque tú sabes muy bien Que tú No haces que un equipo Esté tercero en la vida Bueno Lo estoy jugando en difícil Y es la eliminatoria No es cualquier cosa Lo estoy jugando Puta Y con un equipo Y con equipo de cojos Con Perú Encima Sí Claro Pero mira Perú Argentina cuarto 14 puntos Chile quinto 13 puntos Después Brasil 11 Ecuador 7 Venezuela 7 Paraguay 5 Bolivia 3 Para mí que Para mí que Cuando tú Te pones a jugar Con Perú Primero pones Tu sí De San Bocabero Y igual Se pone a jugar All Out All Out Puta Ahora me estaba con Colombia En Barranquilla Pero ese va a ser El próximo video Me fui Soy Soy Fuga A ver